Hola, ¿qué tal amigos del Nacional? Mi nombre es Caray González. El día de hoy, pues nos conectamos con Lua La Cruz, porque nos va a platicar de su nuevo tema que ya está a horas de estrenarse. Vamos a platicar un poquito también de este EP que viene. Y pues bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Muy emocionada por el lanzamiento que se viene hoy. Perfecto, platícanos autosabotaje. Ya vimos ahí unas probaditas en redes del video, de cómo suena, qué es lo que vamos a poder escuchar. Pero platícanos tú de qué trata autosabotaje, cómo llega a ti. Autosabotaje es una canción más minimal, podría decir yo, que las otras canciones que he sacado sin ser minimal, pero sí siendo un poquito más sencilla que las otras canciones, en donde la voz es yo creo que el elemento principal y que es mucho más lenta, es romántica, es una canción como de desamor y habla un poco de hacer algo que sabes que no tienes que hacer, que cuando sabes que tienes que seguir a tu cabeza y seguís a tu corazón, esa es como más o menos la temática de autosabotaje y por eso se llama autosabotaje, porque estás haciendo lo que sabes que no tienes que hacer y habla también de preferir que te duela el recuerdo a querer olvidar y esa es como la temática en general de la canción. Y en sonido, claro, como te conté, es un poco más enfocada en la voz, así que nada, espero que les guste mucho. Ok, sí, ya el nombre ya nos daba una pistita, ¿verdad? De qué trataba, pero ya un poquito más a fondo, ya con estos datos que nos estás mencionando, platícanos, vimos parte del video, la verdad, que ya queremos verlo, ¿no? Completo, porque nos estás dando ahí muchas pistas y queremos saber de qué trata. Platícanos un poquito cómo fue esta experiencia con el video, si es idea tuya o cómo surgió, qué vamos a poder ver ya en unas horas. Oye, este video me muestra a mí en una faceta mucho más natural, imperfecta, y creo que es bueno mostrar ese lado también, porque ya había sacado videos en los que estoy full arreglada, como todo pensado, muy diva, pero en este video salgo más stripped down, como le dirían, sin mucha cosa, sin mucho maquillaje, creo que casi nada de maquillaje tengo en casi todo el video. Lo que me pone un poco nerviosa, pero creo que es importante mostrarse también así, sobre todo con cómo se vive la vida hoy en día, que subimos cosas a las redes sociales, y que nos mostramos siempre nuestra mejor cara, y a veces eso nos puede generar un poco de inseguridades, como yo veo a artistas que admiro siempre perfectas, y digo, pucha, yo no soy así. Entonces me parecía importante igual mostrar ese lado, saber que hay dualidades y muchas facetas en las personas, y ese es como el mensaje principal que queríamos mostrar con el video, un poco más de cercanía de persona real. Y nada, el video surgió el día después de que canté la La Palusa Canchile, que canté en el 2022, esto lo grabamos el año pasado, hace mucho tiempo, Bitman, mi productor, me dijo, ya vámonos a la playa, vamos a grabar un video. Y lo pensamos, y así se hizo muy rápido, espontáneo, pero creo que tiene su magia eso. Ahora sí que sí, sin filtro, ¿no? Que también es lo que vemos mucho. Sí, no como ahora, que estoy muy maquillada, pero estoy en una sesión, así que se justifica. Y claro, ¿no? Sí, sin filtro, sin nada. De hecho, estaba enferma hasta en la grabación, así que no es mi mejor cara, pero está bien, hay que hacerlo. Pero fíjate, nosotros, ahorita que ya nos mencionas, pues estamos sabiendo todo eso que hay detrás, pero realmente, por lo que hemos visto en tus redes sociales de estos clips, para ya tener una idea de lo que vamos a ver, créeme que no lo notamos, pero pues es importante también que los seguidores sepan, tus seguidores y las nuevas personas que escuchen tu música, que bueno, estás queriendo mostrar esta parte, ¿no? De lugar a la que es una parte diferente y, como decimos, sin filtros, ¿no? Exactamente. Perfecto. Sabemos que Autosabotaje, pues bueno, forma parte de un EP, platícame un poquito de él. Sabemos que ya está también ahí ya más, un poquito más completo, ya nos has dado también otros temas. Háblenos un poquito de este proyecto. Oye, este proyecto lo venimos haciendo hace harto tiempo. Yo soy una artista más o menos pandémica, estoy saliendo post-pandemia, pero estuve trabajando mucho en la pandemia, en todo este sonido que están conociendo. Y nada, nos tomamos el tiempo para crear y con DJ Beatman, que es quien produjo todas mis canciones en este EP, y nos tomamos el tiempo para explorar el sonido, jugar, crear una identidad, y creo que por eso las canciones se diferencian la una de la otra, pero todas tienen también un hilo, que es estas ganas de jugar con la música. Y bueno, eso mismo pasa también en las canciones y en todo el concepto del EP, que tiene que ver un poco con la dualidad de Lua, por decirlo así, de mí. Y por eso muestro estas distintas caras, y voy jugando con eso como mostrarme diva y como mostrarme vulnerable e imperfecta, etc. ¿Cuántos temas vamos a poder encontrar en este EP? ¿Puedo decir la cantidad de canciones que...? ¿Quién está? ¿Bueno? ¿Puedo decir cuántas canciones? Sí, ya, sí me dejan, son seis canciones. Ok, muy bien. Perdón, es que si no después me retan. Sí, es que pues sí, yo quiero saber, lo más que podamos sacar de información. El nombre todavía no me dejan, pero son seis canciones. Igual ahí tiene todo mucho sentido con lo que les estoy contando ahora, igual el nombre y todo, el concepto del arte y todo en general, tiene que ver con eso, y por ejemplo, algo que pasa en todos los videos es que hay espejos, por ejemplo, y que también tienen que ver con esa dualidad que te digo, como de las facetas que estoy mostrando. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que tiene seis temas este EP, ya hemos escuchado algunos, ya viene otro en camino. ¿Todos van a tener video estos temas? Algunos videos, otros visualizers, pero voy a entregar mucho contenido audiovisual. Ok, muy bien. Entonces, el nombre pues ya también, pero no nos puedes decir, está bien, vamos a tener paciencia, está bien. Queda poquito. Entonces, ¿cuándo serías lanzado? Eso sí nos puedes platicar, ¿para cuándo más o menos lanzarías? Ahora sí ya todo completo. Como a final de año igual. Igual uno puede descifrar más o menos la fecha de lanzamiento contando cada cuánto he sacado mis singles y cuántos singles son. Ya, ya. La matemática. Sí, ahí vamos a hacer la cuenta. Al rato la voy a hacer y ahí... Y me das la fecha. Bueno, pues entonces ahí está. Hablando de presentaciones, ¿te gustaría llegar acá a Monterrey? ¿Hay algún plan? ¿Algo ya que a lo mejor esté pactado o todavía no? Me encantaría ir a México. Voy a ir a México. Tengo planes de ir a México. Creo que voy a Ciudad de México, eso sí. En octubre, espero. Así que, nada. Estoy muy emocionada por ir a México. Por fin ir a conocer allá toda la cultura maravillosa que me han dicho que hay por ahí. Tengo una abuela mexicana. Así que... Ok. O sea, no tengo sangre mexicana, pero es como mi abuela. Así que... Por ahí igual conozco un poquito la cultura, por decirlo así. Perfecto. Y que vengas para que vivas la experiencia, ¿no? Que lo conozcas así ya. Frente a frente. Y ojalá tengas oportunidad más adelante de también visitar acá Monterrey. Que conozcas a tus seguidores que están de este lado y que, pues bueno, ellos también tengan esa oportunidad de lograr una cercanía contigo, ¿no? Sería muy lindo. Hay gente que me ha escrito de... Creo que alguien me ha escribido de Monterrey igual y se agradece mucho. Son muy apasionados los fans de México, me han dicho. Así que, nada, yo feliz de ir por allá y conocerlos. Perfecto. Pues, ya nada más para terminar, ¿hay alguna colaboración? ¿No hay colaboraciones? ¿O estás trabajando en una independiente del EP? Por ahora no se vienen colaboraciones, pero sí estoy abierta, por supuesto, a colaborar con más artistas, más artistas chilenos, mexicanos, todo. Espero cuando vaya para allá conocer artistas mexicanos y sacar ahí una colaboración, sería muy lindo. Pero por ahora en el EP solo Lua van a tener por ahora. ¿Tienes alguien en mente así mexicano que digas tú, pues me gusta su estilo, su música, me gustaría algo diferente o del mismo género? Me gusta René. Ok. Que la he estado conociendo últimamente y me ha gustado arte de ella. Yo creo que tiene harto, talento, tiene una identidad muy fuerte como ella definida y sí, me parece interesante su propuesta. Perfecto. Bueno, al rato ahí lo vamos a etiquetar para que veas. Me encanta. Para que sepa de una vez, para que ya que vengas para acá, para México, bueno, pues ojalá se dé, ¿no? Sería increíble. Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias, fue un gusto platicar contigo, conocer más de este proyecto que este, como nos mencionas, pues bueno, es ver esta otra parte del artista, ¿no? Y eso se agradece porque así conocemos más esa parte sin filtro, como lo decíamos hace un momento. Entonces, te agradecemos bastante este tiempo, el espacio, y pues nada, nada más que nos hagas la invitación oficial a los seguidores del Nacional para que escuchen este nuevo tema, que vayan y que estén al pendiente del video que ya está nada de estrenar. Oye, muchas gracias primero que nada por invitarme y la entrevista me encantó. Y nada, quiero dejar invitados a todos, los del Nacional, para que vayan a escuchar mi nueva canción de autosabotaje que sale hoy a las 8 de la noche y también sale con video para que lo vayan a ver y si ya no es 12 de julio pueden ir a verlo a todas partes ya ahora está disponible. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, que esté bien. Bye. Chao.